Este programa es apto para todo público, no contiene escenas de sexo ni de violencia. A su Amigos Televisión, su canal. El ICTEX y el Ministerio del Interior tenemos una gran noticia para 6,891 jóvenes que han hecho parte del programa de créditos condonables a través del Fondo Álvaro Olcuecho Cue que entre los años 1996 y 2018 perdieron la ventana de oportunidad para solicitar la condonación de su crédito. En el marco del proceso de transformación de la entidad y en el trabajo conjunto con los constituyentes de fondos, en este caso el Ministerio del Interior, hemos decidido abrir una oportunidad para que 6,891 jóvenes que recibieron el beneficio a través del Fondo Álvaro Olcuecho Cue para su acceso y permanencia en la educación superior puedan solicitar y obtener la condonación de su crédito y de esta manera evitar que tengan que hacer el reembolso correspondiente a los recursos que fueron recibidos. Esta medida reconoce las dificultades que los jóvenes tuvieron en el marco del cumplimiento de esta condición de tiempo que es exigible para la condonación de este beneficio. Los jóvenes de todo el país, este fondo atiende a jóvenes de todas las regiones de Colombia, los invitamos para que nos hagan la solicitud formal a través de nuestros sistemas de atención a la ciudadanía. Recordemos que en ICTEX no hay trámites con intermediarios, todo se hace directamente a través de nuestras plataformas. Para solicitar este beneficio, los jóvenes que cumplieron exitosamente su programa de formación deben adjuntar una carta en la cual explican las razones por las cuales no les fue posible hacer la solicitud de condonación en los tiempos exigidos, adjuntar una copia del acta de grado y del diploma que acredite la terminación de sus estudios y una certificación y aval de su cabildo o resguardo del cumplimiento del requisito del proyecto social. De esta manera, en ICTEX nos estamos transformando, trayendo soluciones para los jóvenes en medio de este proceso de acercamiento y trabajo conjunto con la ciudadanía de Colombia. ¡Gracias!